Fíjate que va a llover Coge tus cosas y resguárdate Guárdalas en tu interior A salvo en el arca de tu corazón Lluvia que no para de caer El diluvio que se lleva todo el mal de ayer Lluvia que no para de caer Y al final un arco iris Todo sale bien ¡Fíjate! Fíjate que va a llover Corre a tu casa y resguárdate Quédate en su interior A salvo en la roca donde se construyó Lluvia que no para de caer El diluvio que se lleva todo el mal de ayer Lluvia que no para de caer Y al final un arco iris Todo sale bien Lluvia que no para de caer El diluvio que se lleva todo el mal de ayer Lluvia que no para de caer El diluvio que se lleva todo el mal de ayer Y al final un arco iris El diluvio que no para de caer Lluvia que no para de caer El diluvio que se lleva todo el mal de ayer ¡Gracias! ¡Gracias!